Hola, hola, 26 de enero, otra elección en Perú, estoy en camino a mi lugar de votación. Como ven, un poquito fuera de Perú, pero igual, de ahí es cumplir con ese nuestro deber cívico. Ojalá que las cosas cambien un poco en estas elecciones, la verdad lo dudo. Por lo menos entre todos mis amigos que estuve consultando sobre las opciones, prácticamente la mayoría no tiene idea por quién va a votar. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y bueno, otro detalle importante es que en alguna oportunidad tal vez nosotros también asumiré esa responsabilidad que pues les continúo cuando llegue a Helsinki. Aquí son las 8 y media, debo llegar más o menos aquí a 12 horas a Helsinki para hacer mi derecho a voto. Hoy día, 26 de enero del 2020. Es interesante porque yo usé unos filtros. Sin duda, filtré gente que tiene sentencias penales, elementares, etc. Yo creo que ese ya debería ser un filtro para cualquier candidato, ni podría ser candidato, inclusive. Cuando estaba en Perú y era más chivolo, siempre pensaba que el único problema era de los gobiernos, etc. Pero he tenido oportunidad de visitar a otros lugares y puedo decir que más que todo eso es la gente, la cultura, el día a día, el respeto, esos valores que nosotros hemos perdido. El punto de votación, es el consulado de Perú, aquí, otro saliendo aquí de la votación. Ahí tenemos esa, tiene el consulado.